A ver mi doble S, todo mundo con la mano arriba, el rubio, ya está bailando el famoso rubio Ya está bailando el chino piratero el Manuelito Doble S, doble S, huesos, 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 huesos Para Zucker y Zoe Cabane, la banda Ingobernable, ya llegamos Toda la banda Tréboles, la maldita Romero Vargas, el trebolito, la doble S, Panchito Para su marra delita, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ándale Marillolis, puro cabeceo, puro cabeceo, a Marillolis Ahora que Marillolis, ya llegamos Para su comienzo y la brinquita del sabor Para mi risa, para mi cross y el moussacati Todos los morros de la 22 poniente que ya nos acompañan Doble S, doble S, e, e, e Ya llegó el chino piratero, ahora que Marillolis Sabroso Ya llegó mi chino piratero, ya llegó el famoso negro Y Somorari, la famosísima Carlita para Mejado de Nervi Y Somor Mari, dedicada a fabricar los muñecos en la 30 poniente Toda la gente de la 30 poniente Ya llegamos Todas las bandas de escorias En todo el bosque En exclusiva para cargar la mascarita Toda la gente chulo celando Eti 46, Santos Puebla Ándale mi Adan Ándale Adan Todos los ingobernables Ya llegamos Alejandro de Grupo, gente nueva Grábale Pepe, grábale Pepe Toda la banda de Momox Val Doble S De Momox Val Felicidades de este E, 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 La Baila de Amocho E, 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 Amarillolis Ya llegamos El Inge Pollo, DJ Ratonero Para Marquitos Todos los chocopateros, ese sonido famoso Ahí anda la gente de famoso Mucha cabona, amarillolis Huesos, 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 huesos Sí, E, 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 Vamos a bailarla Para producciones Panchito y el pequeño Angelito Para la pequeña Brentita Chingoncita, chingoncita Allá en el Mercado Zapata N. Bayan Bagan Huesos, uno, dos y tres Para los impieles Gloos La banda de Momox Val El famoso chicharrín, el choche Giovanni Y su amor la gris, Judas Momospa Y Osos 40 en Tijuana, la hermosa Moni Grábale Muñoz Para mi compadre el famoso Chavo Banda Para el Paquito Junior, el Chavito Banda Estaremos en su fiesta de primera comunión allá en Xonaca La gente del sonido misterioso Grábale Muñoz Huesos, Huesos, Huesos República Solidaria TV Todo el mundo arriba ¡Taca, taca, 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 taca ¡Feliz aniversario toda la banda! De Bombospa, doble S, doble S Ya llegamos Vamos a Zona Exclusiva Todos los casilleros de la Santísima Trinidad Hoy presentes con la doble S Próximamente en su 4 de junio Cumbia Nova, Roly Miss Caricia Hoy no más Doble S, doble S, doble S Grábale Gallo Que no se te duerma el Gallo Gallo Ya nos acompaña el famoso Choco Producciones Toda la banda Aguatecumbia El Chuche Los Noventa, Xonaca Para la Emilia Yesis, Onideros de Paz El Chavo Banda Gallo Choco Producciones Llegó La Chichota Producciones El Grillo Ya llegó el Mercado Morelos Andale Marillolis Para Faya, Vaca, Vaya, Vaca Mira nomás Master Gallo y Pirata Para Faya, Vaca, Paya, Vaca Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Producción Escotorrito Ya sea con nosotros Amarillolis Para mi compadre Tira mis pelos de la chichón Que sea con nosotros el día de hoy Hoy presentes